Desde la gestión venimos trabajando en salud, tratando de ayudar y apoyar a nuestros estudiantes. Por lo tanto, venimos formando un espacio al cual vamos a llamar FAUMA Salud. Y ese espacio, en realidad, la idea es tener una llegada más integral al estudiante, un apoyo más integral desde varias áreas. Tanto el área psicológica, como atención primaria, como maternidad. La idea es poder cubrir y apoyar y ayudar y contener a nuestros estudiantes. Hoy nuevamente tenemos este control ginecológico, que ya lo habíamos realizado el año pasado, que es el control anual hacia nuestras estudiantes, pero también nos está apoyando la Secretaría de Bienestar Universitario con el control nutricional y distintas instancias en las que creemos que es un aporte a quienes, sobre todo los y las estudiantes que no tienen acceso a la salud por alguna obra social. Entonces, este es un medio de poder darle una instancia distinta y que puedan tener algunos, por lo menos, momentos en los que se pueda resolver próximas o futuras situaciones complejas. Nosotros creemos que es importante para nuestros estudiantes tener este control anual porque previene muchas instancias que después hay que tenerlo en cuenta en la salud en general. Las alianzas con las distintas unidades dentro de la universidad y fuera hace que podamos fortalecernos también como institución. ¡Gracias!